Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En realidad, bienvenidos a mi primer video en YouTube. Bueno, este video se da gracias a muchos de ustedes que todo el tiempo me he estado escribiendo que quieren ver un video mío, que quieren saber más de mí, de mi carrera. Y en sí también gracias a un profe, porque este profe me empezó a motivar. Él ve los videos de Johan y me reconoció en una clase, dijo que me había visto en uno de estos videos y que por qué no hacía un vlog siendo estudiante de medicina. Así que bueno, profe, si está viendo esto, espero que le guste mucho este video. Hace varios días puse una cajita de preguntas en mi Instagram para que ustedes me dejaran ideas de qué les gustaría ver en mis videos. Una de las cosas más votadas claramente fue que querían ver cosas sobre mi carrera. Querían que hiciera un vlog de cómo es mi día a día siendo estudiante de medicina. Por otra parte, votaron mucho y escribieron mucho que querían saber dónde compraba mi ropa y que diera tips, ideas de autos. Y por último, que querían saber más sobre mí, hicieron muchas preguntas sobre mi relación y demás. Así que todo eso verán acá en este canal. No solo va a ser enfocado en medicina, sino que también voy a ir mostrando otras cositas. Como lo que más votaron evidentemente era que querían ver cómo era mi día a día siendo estudiante de medicina, pues claramente ese va a ser el primer video. En este primer video les voy a estar mostrando varias cositas que pasan en mi semana. Les voy a mostrar lo más interesante porque muchos días se repiten, muchos días de solo clase, pero les voy a ir mostrando lo más interesante. Este video en realidad lo inicié el día de ayer. ¿Por qué? Porque hoy lunes tengo parcial de epidemiología. Así que ahí les estuve mostrando un poquito de cuándo estaba estudiando y cuándo me acosté a dormir. Listo, ya me recogí el cabello para estar más cómoda, saqué el iPad para poder ver bien los temas y voy a aprender el computador para empezar a estudiar. Bueno, y después de varias horas estudiando para el parcial de mañana, ya decidí acostarme, ya la verdad me siento muy cansada, siento que si sigo estudiando no voy a aprender más. Así que ya me cambié, me puse la pijama, me lavé la cara, me apliqué mis cremas y ya no sería nada más por el día de hoy. Mañana oficialmente iniciamos nuestro vlog como estudiante de medicina. Mañana me despierto a las 5 de la mañana, tengo clase de 7 y media de la mañana. Así que bueno, no sería más por este momento. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Buenos días, ya son las 5 de la mañana. La verdad no fue así una noche tan buena, no pude dormir tan bien, pero bueno, pues nada que hacer. Ya me levanté, me voy a bañar, me voy a alistar y les voy a mostrar un poquito de eso. Listo, pues ya terminé de alistarme. Esto fue lo que me presenté de hoy, me puse esta blusita blanca, este pantalón gris y estos botines. Por último me voy a poner esta chaqueta negra, me pongo el casco y nos vamos porque me voy a recoger a mi amiga Karen. Este casco la verdad me parece muy lindo, muy cute, miren. ¿Qué tal? A mí me parece muy tierno. Bueno, ya voy a recoger a Karen, nos vamos para la universidad y les voy a mostrar. Acabamos de llegar a la universidad y bueno, la verdad es que la bici nos facilita la vida, pero un problema es que no tenemos guantes y nos da mucho frío y más hasta ahora. Así que si alguien me quiere regalar unos guantes, de verdad que se los agradecería mucho. Y hoy les voy a presentar a mi amigo, ustedes pensarán que yo soy la persona más sociable del mundo, que tengo 10.000 amigos en la universidad y en realidad es que no, solo tengo una amiga, me hablo con otras personas, pero con que yo me la pase todos los días, que mis trabajos siempre sean con ellas, es una sola persona y se las voy a presentar. Bueno, y pues les presento a Carol, ella es la persona con la que siempre estoy, y con la que siempre me van a ver, ella es la que estos días me ha ayudado a grabar. Para eso están las amigas y en cualquier momento la voy a ayudar a grabar. Entonces somos, sí, solamente somos las dos, ninguna de las dos tiene más amigas. No. En todo el salón. Y eso es muy triste, a veces son grupos muy grandes y pues nos toca mirar en dónde nos metemos las dos, porque no hay más. Hagan grupo de 10 y nosotras dos. Nosotras, pero solo somos dos. Pero bueno, ahí vamos, también nos pasa que cuando queremos salir, cuando queremos salir, no tenemos con quién, así que si alguien quiere invitarnos a salir, estamos que nos salimos a bailar. Y más para una fiesta, porque pues es importante ir en grupos grandes. Sí, porque nos da más la venta. Y solamente somos las dos, entonces no se puede. Estamos aceptando invitaciones. Listo, así que nos vamos a ir para clases y ahí les vamos mostrando un poquito. Esto es algo que nos cansa mucho. Nosotras estudiamos en el cuarto piso, así que todos los días subimos escaleras. Imagínense. Uf, esto es agotador. La primera clase que tenemos hoy es microbiología, así que para allá vamos. Acabamos de salir de la clase de microbiología y bueno, aquí no les muestro mucho porque son temas un poco más complejos y bueno, en realidad es clase y clase y no es nada más. Esta clase la tuvimos de 7 y media a 9 y cuarto. Tenemos más o menos 15 minutos de receso. La siguiente clase es a las 9 y media, que es de patología. Esta clase se acaba más o menos a las 11 y cuarto. Y en esta clase la verdad es que no puedo sacar ni un poquito el celular porque el profesor se molesta. Ni siquiera nos deja escribir en el iPad. Así que bueno, vamos a esta clase y ahí les cuento cómo nos va. Acabamos de salir de patología y oigan, nos encontramos con la sorpresa de que estudiamos para nada. Hoy ya no es el parcial de epidemiología, lo enviaron para dentro de 8 días. Pero eso, bueno, muchos dirían que eso es chévere, que es suerte, pero no. Porque dentro de 8 días nosotros ya tenemos parcial de patología, epidemiología y microbiología. Así que la otra semana va a ser muy estresante. Si quieren ver cómo es una semana de parciales en medicina, me cuentan porque eso sí es muy complicado. Como ya les contamos, ya salimos de patología y tenemos aproximadamente una hora de descanso porque la siguiente clase, que es de epidemiología, es a la 1. Así que vamos a mostrarles qué es lo que llevamos en nuestras maletas porque es algo interesante. Sí, muy interesante. Una de las cosas más interesantes que a nosotras nos gusta ver por TikTok es lo que los estudiantes llevan en la maleta. Así que nosotros les vamos a mostrar hoy qué es lo que llevamos. Entonces, iniciamos porque esta es mi maleta, me la dieron hace poquito, me la regaló mi novio. Muchísimas gracias, novio, porque para que vayan sabiendo cosas sobre mí, yo soy fiel amante de los dos. Cada vez que yo tengo la oportunidad de comprar un bolso, lo compro, porque así soy yo. Entonces les voy a ir mostrando qué tengo adentro. Esta es mi maleta, es marca Toto. Me gusta el lino negro porque no se ensucia. No se ensucia, es muy chévere. Yo tenía una maleta clarita, más clarita que esto, y se ensucia todo el tiempo. Exacto, sí. Entonces es mejor el color negro. Listo. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar como con lo más importante. El iPad. El iPad no nos puede ser pata porque aquí tomamos los apuntes y aquí tenemos libros y resumen. Lo que necesitemos siempre está aquí. Por otra parte, hoy en particular, como les comenté, tenemos patología. El profe no le gusta que usemos el iPad, él dice que le gusta que usemos cosas económicas, que escribamos con un lápiz económico por primera vez en nuestras vidas. Que así aprendemos mejor. Exacto. Entonces pues para él, obviamente, toca un cuaderno. Si tenemos un cuaderno, claramente tenemos que tener esferos. Lápices con que escribir porque si no es imposible. Yo tengo estos colorcitos y un esfero negro. Carol tiene una variedad más amplia, pero bueno. Por otra parte, yo tengo mis gafas. Carol no tiene gafas, yo sí sufro de miopía y un poquito de astigmatismo. Así que si no trajera mis gafas no vería nada en la clase. Sería imposible. Y yo, pues no he sacado la guía de patología desde el viernes pasado. Pero bueno, eso sirve por si acaso. Por aquí estaría la billetera. La billetera. Por otro tiempo, me estoy peinando. Estas tres cosas en mi vida no pueden faltar. Por otra parte, encontramos el carnet para que nos identifiquen en la universidad. También tenemos la tarjeta de CIT porque antes andábamos en CIT. Pero, pues ya no la usamos. Están las llaves de la casa, claro que sí. Y yo tengo los guantes de atención de emergencia que utilizamos para las prácticas. Que también lo tiene desde el jueves. No los he sacado porque si no se me olvida. Pero bueno, eso está bien. Tenerlos por si acaso. Y ya yo por último tengo mi cosito para limpiar las gafas. ¿Tú qué más tienes? Tengo esferos. Y. ¿En la chaqueta? ¿En la chaqueta? ¿Usted nos dejó la llave? Ay, nos tocó ir a buscar las llaves, muchachos. Bueno, entonces, esto es todo lo que tenemos en las maletas. Nos acabamos de dar cuenta que a Carol se les trabieron las llaves. Muy seguramente él los dejó dentro del locker. Lo bueno es que yo tengo una copia porque no es la primera vez que esto nos pasa. No es la primera vez que echamos candado y dejamos las llaves dentro del locker. Pero por suerte hoy yo tengo mis llaves. La otra vez teníamos como un parcial. Sí. Y dejamos las llaves dentro del locker. Y nos tocó corran. Llamaron a los de seguridad. Y muy mala gente. Casi no nos quieren abrir. Pero bueno, al final lo logramos. Pero sí, fue preocupante. Pero bueno, gracias a veces esta vez tengo las llaves. Así que vamos a ir a buscarlas. Ahí les voy a mostrar si las encontramos o si Carol las puedo. Y tenemos suerte que la encontremos. Porque son de la casa y así no puedo entrar. Carol, busquen la chaqueta. Yo creo que se las dejo ahí. A ver. Ojalá. No. ¿No? Ay, tengo una cabra. Un tigre. No, será que te hice. ¿Sí están? Vean, las encontramos. Gracias a Dios no se quedaron ni por fuera ni por dentro. ¡Qué susto! Ya se acabó nuestro break. Así que otra vez debemos ir a clase. Tenemos clases de epidemiología de una de la tarde a más o menos dos y media. Así que vamos para allá y les muestro las tomitas de la clase. El paciente entró por una cirugía abdominal de lo que ustedes quieran y terminó con la neumonía. Esa es una enfermedad adquirida en el hospital. Antiguamente les llamaban enfermedades nosocomiales. Y listo, oficialmente salimos de la universidad. Aproximadamente son las dos y media de la tarde. Así que bueno, ya vamos para la casa. Pero algo que no he hecho es mostrarles mi motico de nueva. Así que se las voy a mostrar. Aún no tiene un nombre, así que ustedes comenten qué nombre creen que le quedaría bueno. A ver si se lo ponemos. Listo, mírenla por acá. ¿Qué tal? Aquí es el espacio perfecto del bolso. Así que mírenla. Casi no puedo prenderla. Bueno, en esto soy nueva. O sea, yo soy una primi para en todo. Así que para bajarla del burro se me hace complicado para subirla. Todo es difícil. Así que vamos. Vamos a ver si esta vez es más fácil. Bueno, mejoré. Para las cosas que soy peor es para dar vueltas pequeñitas. O sea, para eso soy re mala. Así que vamos a ver. Ay. Estoy aprendiendo. Así que con cuidado lo estrelló. Así que bueno, díganme ustedes qué nombre creen que le quedaría bien a la motico nueva. A ver si por fin la bautizamos. Sí, debe tener un nombre. Ella tenía una bicicleta y la llamábamos medusa. Entonces, así que den opiniones de nombres. Listo. Y pues ya estoy por aquí en mi casita. Hace como 40 minutos más o menos llegué. Y pues ya almorcé. Lo siguiente que voy a hacer es ponerme a estudiar farmacología. Porque el día miércoles tengo parcial. Así que bueno, les voy a ir mostrando lo que me parezca interesante de esta semana. En unos días nos vemos. Acabamos de salir de la clase de psicología. Y la verdad pasó algo muy chistoso que no esperaba que pasara. Hicimos un taller sobre sexualidad. Y unos compañeros se tuvieron que disfrazar de mujeres. Y unas compañeras se disfrazaron de hombres. Por ahí les voy a dejar unas tomas. Porque la verdad fue muy chistoso. Poder hacer eso. En alguna ocasión hicieron un experimento con una mujer que salió en minifalda desde su casa. Este día me gusta mucho porque vemos una clase que se llama atención de emergencias. En esta clase vemos cómo es reanimar. Entonces estamos haciendo un curso con la AHA. Y en este momento vamos a ir con Karol a estudiar a la biblioteca un ratito. Porque el profe siempre suele hacer preguntas en clase. Y si no les contestan, hacen quiz. Así que vamos a estudiar. A mí la verdad que esta clase me gusta. Me parece interesante porque es interactiva. Tenemos que hacer varias cosas con los simuladores. Es chévere. Y lo más chévere es que hoy es con lactantes. Sí, hoy es con bebés. Entonces estamos emocionadas por eso. Y la verdad yo ya había estudiado enfermería. Y yo ya había hecho este curso. Así que no me parece tan difícil y me gusta. ¿A ti qué te parece? ¿Tú si no lo habías hecho? No, nunca. ¿Y qué tal? Chévere. Es chévere. Uno aprende demasiado. Sí, es muy bueno. Ya vamos teniendo experiencia en este tema. Y somos buenas en RCP. Sí, exacto. Entonces ahorita en la clase les mostramos un poquito qué es lo que hacemos ahí. En este momento ya habíamos entrado a la clase. Y por aquí pueden estar viendo los simuladores que nosotros utilizamos para la práctica. Acá están mis compañeros. La verdad yo no pude grabarme porque no había quien lo hiciera. Ya salimos de la clase y la verdad es que no les pude grabar mucho porque hoy el profesor estaba como bravo. Hoy no estaba como tan dispuesto a que yo pudiera grabar. Entonces preferí grabar un poquito a mis compañeros y ya. En fin, la clase estuvo muy chévere, muy dinámica. Aprendimos pues cómo reanimar a un lactante. Y ya en la próxima clase tenemos por ser. Hoy ya es un nuevo día. Lo que les mostré en los videos anteriores fue ayer, día jueves. Hoy es viernes y la verdad ya hoy se empieza a sentir un poquito más el cansancio. Hoy tuvimos que madrugar más a las 7 de la mañana porque teníamos una monitoría de fisiopatología. Porque nosotros presentamos una plenaria más o menos en una semana. ¿Qué es una plenaria? Una plenaria es como que nos reunimos en un grupo grande y discutimos un caso clínico. Entonces estábamos en eso. Pero lo realmente interesante que les quiero mostrar el día de hoy es que tenemos una práctica en el anfiteatro de patología. No sé si les pueda mostrar mucho. No sé si a ustedes les guste mucho esas imágenes porque no son imágenes tan chéveres. Pero voy a intentar. Hoy yo me levanté tarde así que no desayuné. Así que lo próximo que voy a ir a hacer será comprar un yogur, unas galletas. Luego tenemos que ir a ponernos la bata, el gorro, tapabocas y monógrafas. Así que eso será lo siguiente que verán. Ya compramos los implementos que necesitamos para el anfiteatro y la verdad es que no alcanzamos a desayunar. Ya nos cogió mucho el tiempo y pues bueno, será en la casa porque ahorita no fue. En este preciso momento quiero decirle a todas las personas que sean sensibles que por favor se salten esta parte y no vean las siguientes imágenes. Este es un caso de anencefalia, es decir, que no presenta cerebro. Este es conocido como sirenomelia, es decir, que sus piernas son como los de una sirena. Ninguno de los dos casos anteriores que vimos son compatibles con la vida. Y este es el corte de un corazón lindo y sano como el que tenemos tú y yo. Estos son cálculos biliares y de verdad que me sorprendieron mucho, parecen piedras del mar, su consistencia es muy dura. Acabamos de salir del anfiteatro y esto es algo que nos pasa desde el primer semestre y es que el olor a fórmol es increíble. Y lo peor es que esto siempre nos pasa cuando nosotras no desayunamos. Yo no sé por qué somos tan de malas que siempre que tenemos anfiteatro no alcanzamos a desayunar y el fórmol nos vuelve una nada, nos da mareo, queremos vomitar. Así que en este momento estamos así, mal. Re mal, queremos comer algo pero a la vez no porque como que no siente que va a vomitar. Lo bueno es que hoy en la universidad está Krebs, entonces yo creo que nos vamos a ir a comer un helado. Más tarde vamos a comer bien obviamente pero pues por ahora un helado estaría bien. ¿Qué tal está este punto de Krebs? La verdad es que no está todos los días, solo está aproximadamente una vez al mes. Ya vean por acá, yo pedí un Krebs con fresa, banano y Nutella y una adición de helado y Karol se pidió un heladito. Listo y pues después del delicioso Krebs que me vieron comer me vine muy difícil para mi casa, ya estoy acá en mi casa y bueno la verdad es que estoy agotada, estoy muy cansada, me quiero acostar a dormir. Pero bueno, antes de eso creo que me faltó algo muy importante por decirles y nunca lo mencioné para todos los que se estén preguntando en este momento. Natalia, ¿en qué semestre estás? Estoy en quinto semestre de medicina, así que bueno ya casi por la mitad, para los que no saben son 12 semestres de medicina. Es harto tiempo pero la verdad cuando a uno le gusta algo no importa, uno es feliz haciéndole, así que bueno ya casi, ya casi voy por la mitad. Cuéntenme qué tal les pareció este video, ¿les gustó o no les gustó? ¿Qué les pareció que debo mejorar? Díganme también si tienen ideas de nombre para el canal, sinceramente no quiero que sea algo muy relacionado a medicina porque como les dije en un principio, no solo va a ser un canal de medicina, también quiero hacer algunas otras cosas. Así que si tienen ideas en mente, díganme, que así vamos evaluando, vamos mirando cuál es la mejor opción y miramos si le cambiamos el nombre a este canal. Por otra parte, díganme qué les gustaría ver acá, denme ideas, qué cosas quisieran saber de mí, qué otros videos quisieran ver en la universidad o bueno lo que a ustedes se les ocurra. Espero que les haya gustado mucho este video, sinceramente a mí me gustó hacerlo, me gustó este rol, me gustó esta faceta de mí, así que bueno, voy a intentar hacerlo seguido, voy a intentar hacerlo una vez por semana, así que espero que le den like a este video, ¿verdad? Espero que se suscriben, si se suscriben obviamente me voy a motivar mucho más en seguir haciendo videos, así que en una próxima ocasión nos vemos. Gracias.